No se imaginan cuántas personas últimamente me he encontrado en Facebook que dan la vida por un animalito, por un gatito, por un perrito, etcétera, etcétera. Lo rescatan de los shelters o de los lugares de animales que ya están listos para que los pongan a dormir o que los rescatan de una coladera o que ya se los lleva el agua o por X motivo. Pues sí, rescatan un animal felino, pero por el otro lado se comen un pollito, un puerquito, una vaquita, un borrequito, un chivito Entonces, ¿por qué amar a unos y por qué matar a otros? Entonces, ¿dónde queda la congruencia? O somos o no somos. Solamente quería hacer esta pequeña observación para muchas personas que me he dado cuenta que quieren mucho a los animalitos. Pues el quererlos no está mal, pero entonces hay que ser más congruentes, ¿no?